En más información policiaca, ahora nos ubicamos aquí en Hermosillo, se registró un aparatoso accidente automovilístico, dejó como saldo una persona muerta y una más lesionada. Afdel Romero con la información completa. Joven conductor provoca trágico accidente automovilístico en la madrugada, que deja como saldo una persona muerta y una más lesionada en las calles Monteverde y Aburto. El hecho se reportó poco después de las 2 de la mañana, cuando el conductor de un pick-up identificado como Armando de 21 años, se pasó el semáforo y se impactó con un sedán color plata. De acuerdo con el informe del peritaje, el conductor de la pick-up circulaba a exceso de velocidad por la calle Monteverde y al llegar al cruce se pasó la luz en rojo y se impactó con el vehículo a toda velocidad. Tengo la información del siniestro por no obedecer luz de semáforo y venía con bastante velocidad el vehículo que al parecer creía alguna huida, iba con exceso de velocidad. No obedeció la luz del semáforo y fue donde se impactó con el otro vehículo. ¿Va a tomar las medidas en estas cruces que están ahí? Sí, de hecho ahorita tenemos ahí una reunión con mandos donde vamos a empezar también a aplicar ya lo que es la vigilancia estacionaria en las vialidades, en cruceros, ya en ciertas horas de la noche. Todo esto pues para prevenir accidentes. Debido a la velocidad con la que circulaba la pick-up de esto, chocó de frente contra una pared de un domicilio particular, derrumbándose del impacto. El conductor resultó con varias lesiones en la cara y un posible desprendimiento de la retina de uno de sus ojos. Con imágenes de Osvaldo Vázquez, informó para Noticias Telemax. Auf del Romero.